Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en el que nos encontramos aquí en Cubecraft Y en el video de hoy vamos a estar haciendo un sobreviviendo 100 días ¿A qué modalidad, Tedlux? Como os acordaréis en el último video hicimos un sobreviviendo 100 días a Skywars Que lo vais a tener abajo en la descripción o al final de este video si os interesa Y hoy debido al apoyo que le disteis vamos a hacer un sobreviviendo 100 días en Block Wars Para el que no entienda nos referimos a captura a la bandera El que no sepa de qué va este modo básicamente trata de dos objetivos Que son banderas y trata de coger la bandera enemigo y traerla a tu campo El primero que traiga tres banderas gana Así que nada, dicho esto, entra al montaje ¿Alguien me ayuda? Tengo la puta bandera, literal ¿Con qué coño me está golpeando? Si se puede saber, con la bandera ¡Deja la bandera! ¡Ay, Dios mío, qué tonto! ¡Oh, qué buen defensa! ¿Cómo me ha cubierto? ¿Cómo me ha cubierto? Bueno gente, vamos a empezar el primer game Este va a ser un poquito para enseñaros cómo va el modo Como si alguno no lo termina de pillar Básicamente nos dan el mismo estafa a todos Herramientas de piedra y todo eso Y unos cuantos bloques Entonces nuestra bandera está ahí, deberíamos defenderla Ahora mismo no hay nadie defendiéndola Cosa que no es nada recomendable Y lo que vamos a hacer ahora es atacar a la enemiga Por lo que estoy viendo como están haciendo mis compañeros Vamos a entrar todos en modo bukake por la flak enemiga Y entonces pues básicamente cuando entras dentro de este campo Entras como un especie de momento en el que estás tratando de coger la bandera Y una vez ya la tienes te aplican un efecto de lentitud como estáis viendo Y pues básicamente tu objetivo es llevar la bandera al final de todo Que no lo consigo Vale por ejemplo este señor nos ha cogido la bandera Vamos a matarlo para evitar que nos hagan un punto Vale muerto Ojo coge la bandera enemiga Vale defendemos al colega para que lleve la bandera Y parece ser que la va a terminar llevando Ahí está cogemos nosotros una Y tenemos la bandera Vamos para allá no nos persigue absolutamente nadie Deberíamos llevarla easy Y básicamente pues lo que he dicho Cuando llegas aquí en tu zona pues dejas la bandera aquí Y ya está Y más un punto en la derecha Lo malo de las partidas de blogguardschat es que suelen durar mucho Entonces claro Este sobreviviendo 100 días se va a hacer algo más complicado que el otro Y dejamos el último punto Y primera win Let's go Por cierto Por cierto No he mirado las stats Así que nos vamos a ir a ver las stats Que es algo que me gusta mucho hacer Así que nos vamos a ir a porfile Block wars Y CTF Estas son mis stats Justo en 400 wins empezamos 1700 kills Bla 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 700 muertes 455 games jugados Hemos capturado 775 banderas Y bueno Hemos andado 490.405 bloques Así que nada gente Nos vemos en las futuras partidas Segundo game Ok Entrando Entro 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 Ok I got it No se por donde puedo pirar Vale bien Primera bandera Primera bandera Hay un full iron Se acerca el full iron Hay que ser listos Toma por culo un full iron Vuelves a farremear Como me he cargado el full iron Porque os he hablado Uf Como me ha limpiado ese pavo Bueno me he cargado un full iron Me da igual Ay dios mio Como se os ha colado ese pavo tío A ver que tenemos Aquí el puto pro player El pro player del team enemigo Ok No no Vale el otro El otro que me convea Me persiguen ok 2-2 vamos Todavía no he perdido a nadie Vale dejadme en paz Dejadme en paz Dejadme en paz No hay bandera No hay bandera La ha pillado alguien de mi equipo Pues que la ponga No hay bandera Literal que no hay bandera ¿Quién la tiene? Que la ponga No la tiene nadie Flag Enemy Flag Return Oh dios mio Han matado al que llevaba la bandera Chal Vale Alguien ha cogido la bandera Vale Si si voy a cubrir a mi colega No se que esta haciendo Me he muerto Mi colega llega No Hemos llegado Vale bien 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 Primer game Segundo game ganado Vale 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 si 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 Esperaba que me fuese a comprar De otra manera La verdad Al final me salvaba ¿Dónde estaban dos? Pues ya esta Que mas quieren Vale A ver Podrían no haber muerto ahí Podrían no haber muerto ahí Hubiera sido un detalle Increible La verdad Si no sabes Ah bueno Ah bueno Ah dios Como lia eso Tío El puto fob El fob lia muchísimo Chal Parece que estoy mucho mas cerca De lo que realmente esta Hay mucho mas lejos Perdón Fuck Mi culpa Otra vez Tío Todas las muertes que tengo Son por caída Soy una mierda No 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 Vale Al fin Al fin Jugando a esquelet Bueno bueno Me piro No Nos han pillado la bandera What the fuck Mi teammate es retard Vale Chet Ganamos A ver Igual Si voy a meter la bandera Ahora No voy a llegar Literal Ah Que no hemos ganado todavía Que íbamos perdiendo Ok Han cogido la bandera Me voy a quedar aquí Por si la Por si se las pierde Por si la pierden o algo He ganado Red team ha ganado Hemos perdido Ah no Hemos ganado Hemos ganado Éramos red team Let's go Como han entrado Como han entrado Nos van a coger la bandera Ya os lo digo Ese team es de todo Menos malo Porque están entrando A saco ¿Cuál es nuestra defensa? Ni puta idea No se pero de momento No esta mal No 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 Que alguien Hite ese pau No puede ser No puede ser No puede ser que ese tío Se quede vivo Después de haberlo dejado Literalmente Medio cora Estará probablemente Troleando Oye Mi teammate Si que está troleando ¿Dónde están los players Tío? Están putos FK todos Vale Eso me come en la polla Tío ¿Dónde está mi teammate? ¿Qué están haciendo? Farmeando madera Estáis en un puto Block Wars Bro Oh dios mío Ya Si estamos así En el cuarto game Dios mío Tío Voy a tener que jugar Con retrasados Literal Se ha caído Hay un player colega Vale Bien A la siguiente Por si llevo vivo Seguro que sí ¿Por qué no me ha hiteado? Nadie lo sabe Segunda flash que llevo ¿Alguien me ayuda? Tengo la puta bandera Literal Deberían regenerarte Cuando la llevas Ah sí Sí, sí Ya lo hace Vamos Vaya Vaya flechaza La ha dado mi colega Sí señor Daban miedo A los tontos Que estaban siendo Tío Vale ¿Dónde era? ¿Me va a impulsar o no? Uh Qué lío GG Let's go Next game Dale Qué tonto Qué tonto Qué tonto Qué tonto eres Qué tonto eres Más previsible No naces Vamos Sub my dick Sub my dick No, no, no Van a llevar la bandera El rival Y yo no Ah, yo sí Yo sí que la llevo Yo sí que la llevo Yeah No, si no me cubren No, si no me cubren Claro ¿Dónde va este tipo? Oye, este tío Tiene hacks o no Me he quedado flipando un poco Ese tío ¿Cómo está corriendo tan rápido? Teniendo la bandera En mano Venga No le he dejado Ha caído el vacío Puto retard No, vamos a perder Ah, no, no, no Sí que la he llevado Sí que la he llevado El que no le ha llevado Es el teammate Enemigo Vale Vale Me acojo Que alguien me cubra Que alguien me cubra Cubrir, me cubrir, me cubrir No me ha cubierto, tío No, al igual se salva Porque no veo una puta mierda Deja la flag Deja la flag Deja la flag Eres retard ¿Por qué no deja la flag? Iba, no Deja la bandera Deja la bandera Ay Dios mío Qué tonto Qué tonto Vale gente Pues al final Es el game número 6 Y hemos hecho 5 games en solo Y pues he decidido Empezar a jugar Pues Con seguidores En Twitch ¿Vale? Ya sabéis que Emito todo mi contenido En directo Así que lo tenéis a bajar En la descripción Por si os interesa Y pues nada El afortunado Es Flippery Para las siguientes partidas No sé en cuantas partidas Me voy a acompañar Pero pues Vamos a darle junto a él Tum, tum Muchísimas gracias A todos los que estáis En el stream, gente Y capture the flag Quick play Ok Let's go Ahí está Ahí Es que es imposible No hacer punto Este team El team que tengo Ahora mismo Está muy chata Vale ¿Me ayudáis en el centro? Es que no hay otro player No me preocupes Es Flippery De verdad ¿No está el tipo? ¿Vale? ¿Se lo mato? No Vale Ok Sí, sí Sí, sí Let's go for it A ver Esto hay que romper ¿No? Yo recomiendo romper Estas cosas Porque luego se caen siempre Se van a caer Una de player Ya lo veréis Si nos pushan Se van a caer Unos cuantos Cien por cien Ya, reputo Hijo de puta Me ha pillado justo Me persigue un puto azul Ok, vamos a ganar Vale Viene el otro Lo he tirado Vale, bien Yo estoy con pechera de diamante You might be joking No, no va a poder salir Le ha jodido, eh Que le haya roto eso Ha tenido que dar la vuelta Que alguien lo golpee, por favor La ha jodido muchísimo Que le haya roto eso, eh No ha podido escapar, literal O sea, les haces un lío A los jugadores Increíble Pero deja la bandera Hijo de la gran puta Vale Vale, bien A lo mejor no se había dado cuenta Vale Bien Let's go Next game Rompo 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 Lipperi Te habías expuesto mucho, tío Y además que se te debía ver La nimblech Que flipas Bueno, esto es flag Esto es flag, literal O sea, si no conseguimos flag aquí Yo el flag returned Bien Vale, que envíen la flag Que lleven la flag ya Vale, recojo yo flag No hay nadie cubriendo Me hay mucho player cercano Vale, estamos yendo por dos players Literal Literal, literal ¿Qué pone? De Da Java Vale Sí, mira esto Mira esto Mira esto Vale, no voy a poder con dos players Eso está claro Pero sí puedo huir de ellos Indefinidamente Vale, he cogido flagia Se ha caído de la bandera Voy a poner la bandera Vale, bien Cubrimos Somos escoltas ahora mismo Cubrimos flechas también Toma Nada, se han quedado encerrados GG Another game Para que entendáis el contexto de esta partida Nos encontramos contra dos rankers Es decir, dos jugadores que juegan competitivamente Dentro de esta modalidad Estos iban dentro de un team Y evidentemente estaban en llamada Como vais a poder comprobar Por la gran coordinación que tienen dentro del game Y pues esto es lo que pasó Me persigue en un pose Me persigue en un pose Y el flag Vale, me lo han liado un poco Ok Joder Cómo convengan estas putas Vale, Mr. Wilson tiene flag Voy para allá a ver si puedo hacer algo Vale, te ayudo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Tira, 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 tira Tira, tira, tira No Ni de coña Cómo me mata Ese puto retrasado Puto elfo Nos han cogido dos flags Están todos en chat o algo así O sea, son del team OP O de ahí del team OP Qué pesado soy del top Esta peña Porque van extremadamente coordinados a mí No me jodas Van demasiado coordinados En plan, se nota muchísimo Se nota muchísimo Mira, mira, si vienen todos O sea, una polla Una polla No me creo que todos sean igual de buenos No me lo creo Son todos buenísimos No me creo que no sean un team O sea, no me encuentro yo un puto bueno En 30 partidas Me encuentro los 5 en un team Veniendo Brexit, call MLG, guy Hasta peña Son peña P Algunos están en el top Literal O deberían Pero no han ganado todavía No han ganado todavía O sea, todavía hay chances Pero eso está muy OP, tío Poder cambiar de manera drástica el game Vale Tengo flag Ah, no voy a llegar a nada Así Cubre, cubre, cubre 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 No vamos tan mal No vamos tan mal Podemos ganar Meteros todos insides A cubrir Muy bien, chicos Pueden ganar Se han confiado mucho Muy bien, chicos Así sí, tío Joder, qué bien Habéis colocado Habéis colocado arriba Estoy viendo flag Eh, medio cobra Me persigue un pago Oh, shit Si me lo ibais a sacar encima Antes sí Los logramos descoordinar A ver, son muchos timings Yo no me confiaría tanto Se pueden coordinar de un momento para otro Literal Pasa que la jugada esta que hemos hecho aquí Del puente Dudo que la hayan hecho nunca O sea, están acostumbrados a jugar Contra gente sin cerebro Literal Voy a seguir cogiendo yo la flag Joder Me estoy tramando con el puto árbol, tío Me han tirado algunas flechas, tío Me trabo de a mí mismo Llego, llego, llego Todavía no estoy, eh Qué puta partida, tío Eh, 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 eh Bueno, bueno, bueno También estoy vacilando, lo sé No, no, no me hagáis sándwich ¿Mi team? Ah, no Es que juego solo He fallado ese salto Bastante mal, la verdad Entiendo No entiendo cómo en cada puto game Puede haber tantos FKs Y tantos jugadores malos Push, 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 push Coño No ha cogido flag No se ha metido adentro para coger flag Es gilipollas, tío No tengo ningún amigo, rival, así Verpa, tío De nada, eh De nada, chicos Tengo que ayudar a las tres mesas Mira, mira, mira Ahora lo tienen abierto, eso Ahora viene el primer este pilado Alguien me ayuda con este tipo Me dejan tal cual Oh my god A ver, no agitan de momento Vale Bueno, he encerrado a algún que otro player Bueno, eso sí que ha sido sacada, eh GG Next game Well done, chat Vale, me ha apoyado Quiero decir, podría molestar a los players de mi equipo Que cuando cogen la bandera y tal Se podían caer, pero Los players de mi equipo cogen una bandera Se nota que he jugado poco, eh Mira, mira Están rompiendo ya, está bien Pues mientras que rompen First flag Durante salva es muy fácil de esa trampa, eh También No, no, no 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 va a ser fácil, eh Los pushean He colado uno Claro, es que lo he dejado abierto, tío Vale, pero no ayudáis Colto desde fuera Lo lleno de todo de bloques Te doy espacio a mis colegas para que entren El rey de la colina, tú Ah, sí puedo salir por aquí No, no tenía más bloques Por eso he dejado de correr No tenía más bloques, tío Me he quedado sin bloques Tenía dos más Pero es que da igual No, no, no No me he ofuscado en En correr Porque digo No tengo más Fuck, man Ah, qué injusto Que no te den bloques Por matar players, tío Qué injusto Porque llega un punto En donde te quedas estancado No puedes No puedo No me he quitado a nadie Raro Uf, casi me cae Con mi propia trampa Ese es full iron Venga El full iron este A ver, les dejo solo un player Pueden con él, ¿no? Ah, que la he cogido La he cogido igual Una polla No, la van a coger Hay que retornarla Este player sabe cosas Ese player sabía cosas Lo he matado Lo he matado Bien Se ha caído el vacío Flash return Bien O lo han matado O se ha caído el vacío Pero bien Joder, otra vez me he caído La he llevado ya Bueno, pues tengo un Nintendo Ah, no Que la he cogido O sea, la han llevado La han cogido Ok Bien hecho, chat Bien hecho, guys Vamos para allá Muy útil la defensa También lo sigo Que ese defensa lateral Le he hecho ahí Mira, defiendeme de esta puta Literally the best player In the game Adelux Zero Dash Adelux Zero Dash Is killing gringos Adelux Zero Dash Is en rage Is en rage Ok There's a diamond pet Adelux is killing diamond pet 2.5 2.5 Ok Adelux is OP Come on, dudes American team Doesn't know what to do In front of this player He's so freaking good Literalmente Donald Trump Va acerando Eh Va acerando Momento combatir ¿No? No No ¿Qué? ¿Cómo van a haber aquí dos players? Tío Son un equipo de ratas ¿Cómo? Ahora ha cogido la flag No me he dado cuenta Que estaba tirado No, 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 no Por este Vale, vale, vale La han recogido, ¿no? Pero si no se ve O sea Okidoki Okidoki Defiendeme de esta puta Vale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Al aire libre, chicos Así nos va, hijos de puta Pero ¿cómo que atendete, hijo de puta? Que si no te ha mandado Puedo dejar de jugar solo Push 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 Loquete No 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 lo puedo jugar mejor Literalmente Me se han cogido la flag Vale, mira esto Tú me golpeas Yo me fui de tu puta madre Van a priorizar llevar una bandera antes que ganar Pues que sepan que no lo han conseguido Game 84 Muy bien, gente Pues tras más de 100 games Al fin estamos en el game número 100, gente Así que, pues evidentemente la última partida siempre la grabo Para celebrar que me he terminado el game Así que vamos para allá Decir que las he hecho todas en stream Están todas contadas una por una Vais a ver luego que en las stats no las termina de contabilizar bien Bueno, sin más Así que nada, vamos a por el último game Que seguramente termine en victoria Ahora lo hacemos así De momento mi team no lo veo demasiado listo Pobre difícil, yo tampoco Vale, matamos a pelear al player Perfecto Abrimos Me ha perseguido el puto dream este Descojalas Nada, chichi Vale, vamos a hacer así Vamos A ver el puto Oye, oye What? ¿Vas a jugar algo en serio? Estaría bien, la verdad Llevarme el MVP Han matado un full iron, tío Había por ahí Vale, muerto Vale Tienen fuerza De momento estamos chill, ¿no? Tanqueo, tanqueo Full tanking Full tanking Coacheamos ¿Qué hace? Vale Lo escoltamos Nos aseguramos de que llegue a la bandera Que parece ser que sí A no ser que Ahí en la parada Joder con el puto dream, tío No tenemos este tipo Pero no sé por qué se está complicando tanto, la verdad Vale, vamos por aquí Ok, cogemos flag No, no tiene nada No tiene nada En serio, no tiene nada Me estás de izquierda, tío Es posible Es posible que no tenga nada Vamos 0-0 todavía, ¿eh? Esto Vale Vamos a dejar la primera flag Fumba Y Let's go First flag Vamos ganando Vale, ¿y ahora qué dices? Que está agiteándonos a los dos a la vez Tampoco lleva nada, ¿no? Vale Es cierto, es que le he dado tiempo a juntarnos Vale Venga Escoltamos ¿Por qué vamos con la derecha, tío? Que se ve más lento Venga Vale Vale, bien He PvPado con suficientes rankers Como para poder admitir Y poder identificar Que eso no es normal El como encaja absolutamente Todos los PvPs O sea, no lo es, punto O sea, he jugado con Desde el primero Hasta el último De puto Skywars Duo Y no es normal Como encaja todos los PvPs Por eso te digo Tiene algo Aún así Easy game GG chats Ok Pues hemos ganado el Hemos ganado el game número 100 Así que pues nada, gente Habríamos terminado Este challenge Espero que os haya molado La verdad Ha sido bastante cansino No os voy a mentir La verdad que la modalidad Skywars Duo Es más Está más hecha para mí Y ya está Se me ha hecho un poquito más cuesta arriba Pero aún así Ha estado muy bien Finalmente terminar con mis estadísticas Por aquí Que bueno, como veis Me ha sumado solo 85 games En vez de 100 Pero es eso Pero los he jugado igualmente Así que nada Estas son mis stats Y pues nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y finalmente concluir el vídeo Con un saludo Para Dog95 Y para Flipper2576 Así que nada Muchísimas gracias a estos dos Que han canjeado un saludo En Twitch Ya que con tan solo 10.000 puntos del canal Podéis canjear un saludo propio En este canal En el canal de YouTube Y pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós